Bueno, a mí me está entusiasmando en este momento. Yo soy un estudiador. Me están pidiendo mil dólares para que le envía a Santo Domingo, porque yo vine directamente aquí a ver qué es lo que pasa. ¿A qué se debe ser que están pidiendo ese dinero? Ellos subieron fotos, veía, entiendo que yo soy un perro frío, algo que pasa, pero... ¿Usted recibió una llamada o algo? Sí, recibí una llamada. ¿Videoyamada usted recibió? Estos son presos. ¿De una mujer? De una mujer, estos son presos de cárceles. ¿Entonces cogieron la foto suya? Sí, sí, se cogieron la foto suya y todo eso. Entonces, lo que pasa es que ellos quieren mil dólares. Ellos no quieren mil dólares ellos. ¿Para cuándo quieren ellos estos mil dólares? Ellos no quieren para ayer, no quieren ellos. ¿Y cómo se lo puede? No, no lo puedo, no lo puedo. De que ir a ellos, miramos matetas, tú serás que se que son. Ya te tenemos ubicado. Abajo un poco la guardia. ¿Cómo te constataron ellos? ¿Cómo te escribieron? ¿Cómo fue desde el principio? Por favor. ¿Por favor? ¿Qué te dieron ellos? Para mí, chulo, para mí, mío. Mira, te gusta esto, te gusta lo otro. Yo estoy jugando con la mujer de lua. ¿Fue una mujer de lua? Sí. ¿Y usted le siguió la corriente? Yo le siguió la corriente, mujer de lua. ¿Y usted pensaba que era una mujer? Claro. Después, el otro día, que busqué, ah, que... ¿Te hicieron una video llamada entonces? Sí. ¿Usted le enseñó todo al principio? ¿Usted cree que era una mujer? Un poco. Un poco, le enseñó. ¿Y le entras el video si yo lo cogí? ¿No le pidieron fotos? No, no. Todavía recorren. ¿No hay fotos mías y dicen esto? ¿Quiere una publicación? ¿Una publicación que yo le iba a mandar a ver quién por lo demás? ¿De demostrarla? Yo le iba a mandar por los canales de televisivo. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Carlos Villalbudo. ¿Usted es la pasada? ¿Cuál es la pasada?